Les anuncio con gran beneplácito que la boda de mi nieto Pedro y Aitana será exactamente dentro de dos semanas. ¿Qué? En lugar de que se diversificaran los inversionistas y mantuviéramos nosotros el mayor porcentaje de las acciones, una sola empresa compró todo el paquete. Dejándonos en una clara desventaja. Entonces estos señores de Revicorp tienen más acciones en la empresa de la familia. No, no, no es así, Fabio. Bueno, seguimos siendo los principales accionistas, pero tenemos ahora a otro socio mayoritario por primera vez en la historia de esta empresa. Hay un elefante blanco en la cocina. ¿Y se puede saber por qué lo dices con tanta alegría, Federica? Buenas tardes. Eloisa, faltabas tú para que se completara la fiesta. Abuela, pasa, por favor. ¿Qué tal? No tienes que darme permiso, Pedro. Por supuesto que entro. Si yo soy la dueña. Presidenta honoraria. Ay, pues llámale como quieras. Soy la responsable de esta empresa. O lo que queda de ella. Me imagino que ya se enteraron de las buenas noticias. En eso estábamos, abuela. Y ya saben quién es el dueño de Revicorp. No, todavía. Pero ya saldrá a la luz. Y te aseguro que va a pagar por lo que nos hizo. Pero como siempre, junto a las malas noticias, vienen las buenas. Y quiero compartir algo con ustedes. ¿De qué se trata? Es algo que va a traer mucha felicidad a mi familia. Y va a solucionar el problema que está viviendo la empresa. No me digas. ¿Piensas retirarte por fin y repartir la herencia al resto de la familia Ángeles? No, Federica. Algo mucho mejor que eso. En primer lugar, les anuncio con gran beneplácito que la boda de mi nieto Pedro y Aitana será exactamente dentro de dos semanas. ¿Qué? Pero... Pero... ¿Pero por qué no me dijiste que teníamos fecha, Pedro? Bueno, porque ni siquiera yo no sabía Aitana. ¿Qué dices? ¿Seguro sí? Abuela, pero... Ay... Benigno y yo lo decidimos esta tarde. Si no hay vuelta atrás. Todos necesitamos las buenas nuevas. ¿Dos semanas? ¿Qué? ¿Qué coincidencia? ¿Qué coincidencia? ¿Qué coincidencia a la fecha exacta en donde se va a casar Fiorella con el señor Dragoni? Pues, un aplauso para los novios. ¿Dos semanas? Qué alegría, ¿no? Gracias, gracias, Eloisa. Dos semanas está maravilloso, Pedro. Bueno, muchas felicidades. Es una excelente noticia. Aitana, felicidades. Gracias. Sí, ya está apartada la fecha en la iglesia. Abuela, es el mismo día que se casa Fiorella. No puede ser. Ay, no, qué pena. Vamos a tener que faltar a una de las dos bodas. Mira, yo no recordaba qué era ese día. Pues, qué casualidad. Ay, no, es cosa del destino. Tenía tantas ganas de ir a la de Fiorella. Abuela. ¿Podemos hablar en privado, por favor? Está bien, sí, Pedro. Yo te ayudo con esto. Andá, no. Espérame. Ay, Pedro, qué prisa tienes. Dos semanas, qué nervios. ¿Cómo se organiza una boda en dos semanas? Todo se arregla con dinero. Ya lo sabes. Van a ser muy felices, Aitana. Gracias. ¿Ya saben dónde van a vivir? No, pero supongo que pronto tomaremos una decisión. Sí, estoy tan feliz. ¿Y no te vas a casar con don Vitorio? Benito, por favor. Bájale la voz, nos van a escuchar. ¿Es en serio? Sí. ¡Eso es una excelente noticia! Benito, Benito, tranquilo. Tranquilo, no te hagas historias en la cabeza. No, no, no te preocupes. Yo sé que entre tú y yo no puede haber nada. Pero quiero que sepas que me da mucho gusto que no vayas a terminar en las garras de ese italiano pasado de años. Yo solo necesito pedirte un favor. ¿Quieres que yo se lo diga a Vitorio? No, no, no. Todo lo contrario. ¿Se lo puedo decir hasta con una canción? No, 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 Benito, no. Yo necesito que no se lo digas absolutamente a nadie. Yo quiero que Vitorio se entere por mí. No puedo decirlo. No, a nadie. Pero, pero entonces lo puedo tuitear. No, mamá, Benito, deja de decir tonterías. Está bien. No. Bueno, entonces seré una tumba. Gracias. Pico de cera. Pico de cera. Abuela, ¿cómo se te acorda escoger la misma fecha de la boda de Fiorella? Ya te dije, no me acordé. Ay, por favor, abuela. ¿Sabes lo difícil que es conseguir una fecha para una ceremonia por la iglesia? Hay fechas apartadas hasta por un año, Pedro. Y se abrió una fecha, ¿no? Qué casualidad, fíjate. Sí, alguien canceló otra boda. Esas cosas pasan. Yo solamente lo aproveché. No te creo nada. ¿Y si así fuera qué? ¿Tú te vas a casar con Aitana y Fiorella con Vitorio? ¿Qué quieren compartir? Ya lo sé, ya no se estaba muy claro eso, lo sé. Anda. Pero no hace falta ponernos el mismo día. Es una locura eso. Ya deja de lloriquear. Y pon atención a lo que te voy a decir. Cuida Aitana, porque ella salvará el error garrafal que cometieron nuestros agentes con las acciones. ¿De qué hablas? De que tu futuro suegro comprará las acciones que adquirió esa empresa que no me quiero ni acordar cómo se llama. No, 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 no. Eso no va a suceder. Y él va a ser nuestro socio más importante, sí, señor. Así que ni se te ocurra descuidar a Aitana, porque no solo me pondrías en tu contra, sino que dejarías en riesgo a todo el imperio ángeles. Desde casa. La vieja está aceleradísima. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Necesitamos hacer puntos con la abuela. Y pronto, ¿eh? Bueno, por lo menos ya sé que tú no fuiste la que filtró la información. Ay, qué bueno que ya dejaste de culparme de todo lo malo que pasa. Oye. ¿Qué? Si encontramos el soplón, ¿podemos quedar del lado bueno de la abuela? Sí. Necesitamos hacer una lista de quién sabía de ese movimiento, de quién quería beneficiarse de todo esto. ¿O a quién le gustaría vernos en problemas? Ay, perdón. No pensé que estuviera ocupada la sala de juntas. No te preocupes. ¿Qué? ¿No tienes dónde trabajar? Sí. Y también tengo un puesto muy por encima del tuyo. Así que modérate. Típico Aries. Ay, vine tan pronto como pude, pero había bastante tráfico. Ay, ¿qué pasó aquí, Vitorio? Parece que hubiera pasado un huracán. Ay, no me digas que trataron de asaltarte. Vitorio, ¿trataron de asaltarte? No fue nada de eso. No te preocupes para nada. No, no, no. Deja, deja eso allí, por favor. Por favor, deja eso allí, Diana. Ay, el jarrón. Olvídate de eso. Olvídate y vamos a mi recámara. ¿Perdón? Estoy muy angustiado. Necesito liberar la atención. Vamos a la recámara. Vamos a la recámara. Espera, Vitorio. Espera un momento. Estoy muy mal. Me siento... La cosa no es así. Pero, a ver, a ver, ¿de qué estás hablando? Eres mi amante, ¿no? Sí, pero no me gusta hacer tu escape. Me ofende, me estás ofendiendo. Bueno, 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 pues fuiste tú. ¿Qué? ¿La que quiere tu amor? Sí. ¿La que está dispuesta a todo por ti? Sí. ¿La que te va a esperar? Sí. Pero no soy un objeto al que llamas cuando te da la gana para usarlo y después lo botas. Yo necesito tu tipo de relación. No esto. Estás confundido, Vitorio. Oye, Federica. Tú te la vives paseando por todo el corporativo, ¿verdad? No. No realmente. Solo en este piso y a veces en el archivo. Nada más. ¿Y no has sentido algo raro o visto algo? No, aparte de ver a Aitana trabajando aquí y metiéndose en todo lo que no le importa. Sí. Bueno, pero además de la insoportable y buena para nada de Aitana, ¿has visto algo extraño? No, para nada. Nada realmente. ¿Por? Nada más. No. ¿Ustedes sí? No, para nada. ¿No? No. Nada más. Buenas. ¿Interrumpo? Hola. No, no, no. Nosotros estábamos solamente pensando en... Por favor, Sonia. Sírvele un café a Benigno. Claro que sí. Con mucho gusto. ¿Cómo está? Ebenigno. Y empiecen a hacerle un lugar permanente a nuestro nuevo socio. Eso, por ejemplo, yo no lo sabía. ¿Dos semanas? ¿Puedes creerlo? El mismo fin de semana en que... Así es. Así es, Fidel. Y seguramente a la misma hora en que se casa Fiorella. Esto lo hizo una abuela. Estoy seguro de eso. ¿Sabes? Hace mucho que no me sentí así. Es como si el piso se abriera y... se tragara... todo. Todo lo que soy y... y todo lo que quiero. ¿Me entiendes? Pues no sé qué decirte, Pedro. Por un lado, me gustaría decirte que... que desobedezcas a tu abuela, que te olvides de Haitán y que te escapes con Fiorella. Pero por otro lado, no soy un buen ejemplo a seguir. Hace muchos años que decidí venir a trabajar aquí y trabajé con tu abuelo y ahora contigo. Jamás tuve tiempo para... pues casarme, hacer una vida y tener hijos. ¿Te arrepientes de eso? Cada minuto, mi Pedro. No sabía que... trabajar para nosotros fuera... fuera algo malo, Fidel. No, 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 no. Trabajar para ustedes ha sido un privilegio y una bendición para mí. Pero sí me hubiera gustado tener un hijo y más adelante un nieto así de grandote como yo. No me malinterpretes, por favor. No, 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 no es eso. ¿Sabes que yo a ti te quiero como si fueras mí? Pues es diferente, no es lo mismo, Fidel. No me expliques tanto. Entonces, Pedro, si mirarte en este espejo y aprender de mis errores, responde tu pregunta, no permitas que nadie decida tu vida. Lo que debes hacer solamente tú lo sabes. Pues sí, tengo... tengo dos semanas para pensar. ¿Necesitas tanto tiempo? ¿Mi celular? Lo olvidé. ¿Me esperas aquí? Sí, claro, aquí voy a estar. Para seguir platicando de esto, Fidel. No me tardo. Sí, claro. Los ricos y poderosos sufriendo por las mismas cosas que nosotros los pobres mortales. Supongo que ya terminaste de hacer lo que estabas haciendo. Relájate, Fidel. Escuché hace un momento al señor Pedro. Yo la verdad no entiendo por qué se preocupa tanto. Eh, sí, debe ser, porque a tu edad es difícil entender esas cosas. No, no, no lo digo por eso. ¿Eh? ¿Entonces? Pues es que Fiorella no se va a casar con don Vitorio. ¿Qué dices? Me parece que no se va a casar en la sección? CC por Antarctica Films Argentina